Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí tú encontraste amor, te creías capaz de los que repelló tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol, y ahora tú me dices que has vuelto tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte, tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a verte Pero mientras más lo intentas, tiempo se hace más grande Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui el segundo en tu vida, pero el primero en amar y te ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dices, cool hermano, te debes resignar y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer orgial Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer orgial